Y en la línea telefónica le agradezco muchísimo al consejero nacional del Partido Revolucionario Institucional, están allá de empezar a sesionar sobre el asunto de Javier Duarte de Ochoa, le agradezco muchísimo don Armando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, licenciado Ramos, ¿cómo está usted? Le agradezco mucho, muy bien también Armando, don Armando, oiga, ¿qué va a suceder? ¿Van a sesionar en estos momentos, van a sesionar para recibir los alegatos de defensa de Javier Duarte de Ochoa, la Comisión Nacional de Vigilancia, don Armando? Es la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, es la que va a sesionar, en la que presentará la defensa al presunto, en este caso Javier Duarte de Ochoa, y nosotros presentaremos también los alegatos ante la propia Comisión, que creemos que son los adecuados para efecto de la procedencia de la expulsión del partido de Javier Duarte de Ochoa, por el actuar doloso y omiso en el que actúo como gobernador de Veracruz, ese es el punto de la comparecencia del día de hoy. Don Armando, ¿y si no se presenta, qué procede? Si no se presenta, sigue el procedimiento, y si no presenta ningún alegato, y no presenta ninguna prueba a su favor, entonces estaríamos nosotros en el supuesto de que él está aceptando que todas las imputaciones que le realizamos al momento de la denuncia, las está dando como ciertas. Ah, perfecto. Entonces, si no aparecen, seguirán sesionando, y obviamente la resolución está sesionando a la una de la tarde, pero a las seis de la tarde es cuando ya la Comisión Nacional de Justicia Partidaria volvería a sesionar para definir la permanencia o no de Javier Duarte de Ochoa, ¿no? Así es. Ahorita entrarían al desahogo de las pruebas y los alegatos, luego sesionan la comisión, la comisión ya van a ver los elementos que existen en el expediente y de ahí se tomará la determinación. También estaba escuchando en otro medio, don Armando, que estaba usted presentando para el próximo lunes también una reunión para quitarle sus derechos partidistas al gobernador Flavino Ríos, al gobernador sustituto. Sí, mire, vamos a hacer la solicitud, vamos a hacer la solicitud donde vamos a denunciar posibles actos también, no nada más en contra de él, sino en contra de otros también funcionarios en el gobierno de Javier Duarte, que se vieron inmiscuidos en actos ilícitos y se pondrá la denuncia ante la misma Comisión Nacional de Justicia Partidaria, ya que algunos funcionarios intervinieron en los malos manejos del gobierno que encabezó Javier Duarte. Y el caso concreto, no sé si usted recuerda, que hubo una rebelión de diputados veracruzanos. Sí, firmaron. Que aparte, sí, que firmaron ellos mismos, presionaron al coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y manifestaron que se saldrían en caso de que se le diera alguna sanción o se suspendieran los derechos de Javier Duarte de Ochoa. Nosotros pensamos que al momento de haber hecho eso, ellos mismos ya tenían algún compromiso o eran parte de esa cofradía. De esa cofradía. Sí, de esa cofradía. Bueno, sí. No, perdón, ¿eh? No, 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 al contrario, lo escucho. Y yo pienso que ellos desde ese momento ya se estaban poniendo la bandita esa, la del curita en el dedo antes de cortarse, curándose en salud, porque ya sabían lo que se podría venir y en el caso este, pues ya están inmersos, ya las investigaciones que se están haciendo por parte del sistema de administración tributaria que llevaron a la Procuraduría General de la República a actuar. Este, hay muchos datos que nos dan que la Secretaría de Salud del Estado, la Secretaría de Educación del Estado, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación, Finanzas, Protección Civil, este, desarrollo social, este, muchas, muchas de estas dependencias gubernamentales se vieron inmiscuidas en cuestión de contratos con empresas pantalla o como se le llaman empresas fantasmas. Fantasmas, sí. Y entonces, bueno, pues como consecuencia debe de traer alguna, alguna sanción a esto, ¿no? Bueno, sin embargo, el vocero de la Unidad de Comunicación del PRI, don Armando, aseveró que en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria no se va a discutir que queja alguna contra Flavino Ríos Alvarado, gobernador sustituto de la Cruz. No se va a discutir porque hoy única y exclusivamente es la comparecencia a efecto del desahogo de las pruebas y presentación de alegatos sobre el ex, el gobernador con licencia, Javier Duarte de Ochoa. Ya. Y nosotros estamos manifestando que presentaremos el documento de denuncia en contra de algunos otros funcionarios que se han visto involucrados en el asunto del gobierno de Veracruz. Incluido Flavino Ríos Alvarado, don Armando. Claro, claro, claro. Este, hay algunos datos que a eso nos indican a nosotros. Y nosotros lo único que hacemos es denunciar y quien debe de investigar dentro del partido y solicitar las pruebas que nosotros vamos a pedir a la misma Procuraduría pues va a ser el, este, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. ¿Eso será el lunes, don Armando? Yo creo que va a ser el lunes y no es que puede ser antes, ¿eh? Bueno, fíjese que... Estamos recabando los datos. Don Armando, ya para no quitar el tiempo porque ya está a punto de comenzar, el gobernador sustituto Flavino Ríos afirmó que es una decisión subjetiva y no objetiva al querer sacarlo por haber participado en la administración duartista y admitió que él quiere seguir siendo prisa porque casi 50 años ha sido del Partido Revolucionario Institucional. Sí, todos tenemos el derecho a defendernos y además existe la presunción de inocencia. Entonces, este, está en todo su derecho de hacer y de declarar los actos defensistas que tenga, ¿no? Lo mismo dijo en su momento, este, el gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa ante las cámaras donde decía que era una persona pulcra, que no existía un solo movimiento por parte de él y que no se le iba a comprobar nada. Y ahorita nos encontramos que se encuentra prófugo de la justicia. Don Armando, por último entonces, van a sesionar hoy a las seis de la tarde. ¿Usted cree que le interesa a Javier Duarte que ya no ser prista? Pues, mire, si no le interesa, a quien sí le va a interesar es a todos, a todos los militantes del partido que tienen un cargo de elección popular o un cargo partidista o un cargo en la función pública. Porque ya van a saber que se van a ver en este tipo de cuestiones si su actuar es indebido. Porque los propios documentos de nuestro partido así lo prevén. La falta de probidad es uno de los elementos para expulsar a los militantes que emanan del partido y que se conducen con falta de probidad, valga la redundancia. Don Armando, sí, no, no, sí, estaba usted diciendo. Entonces, ¿para qué? Una cosa muy importante es que en el caso de Acción Nacional ya están tomando también el ejemplo de lo que nosotros como instituto político estamos haciendo, depurando al interior de nuestro partido de los malos funcionarios que han venido emanando del instituto y que han causado un quebranto a la imagen de nuestro partido. Y eso es lo que también queremos, que este ejemplo lo empiecen a tomar los demás partidos políticos. Porque no somos la excepción. El PRI no es la excepción de que existan los malos funcionarios públicos. Todos los partidos políticos, desgraciadamente, tenemos nosotros ese problema. Y si nosotros empezamos a darle a la ciudadanía, le empezamos a dar un poquito de crédito al político en México, yo creo que podemos recobrar, si no, toda la confianza. Podemos ir recobrando poco a poco la confianza que hemos perdido, que no tenemos y que somos repudiados como políticos en el país. No estoy hablando nada más de los PRI, estoy hablando de todos los políticos, de todos los partidos políticos. Don Armando, le agradezco muchísimo, ya que está usted muy ocupado. ¿Y Borges y Duarte, César Duarte, para cuándo? Bueno, la Comisión de Justicia Partidaria, queremos que nos informe cómo va el procedimiento sancionador en contra de estos mandatarios, porque también se realizó en su momento la denuncia. Fue el 21 de julio, al mismo momento que presentamos la denuncia en contra de Javier Duarte de Ochoa, la presentamos en contra del gobernador de Chihuahua, del gobernador de Quintana Roo, y del exgobernador de Nuevo León, se presentó ocho días después. Pero al mismo tiempo se presentaron todas las denuncias. Perfecto. Don Armando Barajas, lo dejamos trabajar y muchísimas gracias que nos concede estos minutos para el ochenta y ocho punto nueve. Muchas gracias, ¿eh? Que esté muy bien. Don Armando Barajas, consejero nacional del PRI, nos está confirmando que estarán sesionando ya en instantes para recibir los alegatos de defensa de Javier Duarte de Ochoa ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Si no se presenta, se escuchará la comisión, sus representados, y recibir algún escrito de Duarte para desahogar sus pendientes. Si no lo hay, obviamente está él reconociendo que tiene todos estos delitos en su haber y lo estarán prácticamente expulsando en una sesión a las seis de la tarde. Bueno, y también nos está diciendo que hoy no, ¿eh? Pero la próxima semana estarán buscando a que Flavino Ríos Alvarado también se le quiten sus derechos del Partido Revolucionario Institucional. Así las cosas este día.